¡Hombre! ¡Bien vive! ¡Arcula, pan, a todos! ¡Cula, pan, a cura, pan! ¡Alores! ¡Santo! ¡Que suene la patita! ¡Maracisto! Y a su nombre Y todo lo que Me cantamos Voy a cruzar el desierto Y dedicaré tu palabra Voy a cruzar el desierto Y dedicaré tu palabra Si es que me faltan las fuerzas Tiraré yo a ser fiel Si es que me faltan las fuerzas Si es que la de yo a ser fiel Si tu presencia me guía Caminaré yo seguro ¡Campé! ¡Campé! Si tu presencia me guía Caminaré yo seguro ¡Campé! 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 No estarás viendo lo que el camino es tu hijo, y tu corazón de padre nunca me abandonó. No estarás viendo lo que el camino es tu hijo, y tu corazón de padre nunca me abandonó. ¡Cántale al Señor! ¡Quién vive! ¡Quién muere! ¡Quién muere! ¡Que suene la corpita! ¡Vale Rey! ¡Vale Rey! ¡Santo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jura también! ¡Gracias! ¡Levanta tus manos! ¡Voy a cruzar el desierto! ¡Y predicaré tu palabra! ¡Voy a cruzar el desierto! ¡Y predicaré tu palabra! ¡Vamos! 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 Voy a cruzar el desierto y predicar tu palabra Voy a cruzar el desierto y predicar tu palabra Si es que me falta más cosas, miraré yo hacia el cielo Si es que me falta más cosas, miraré yo hacia el cielo Si tu presencia me guía, caminaré yo seguro Si tu presencia me guía, caminaré yo seguro Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Vamos mi hermano podrido Si tu presencia me guía, caminaré yo seguro Si tu presencia me guía, caminaré yo seguro Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Junto con la clara luna, yo siempre miré a tus ojos Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Seguro estarás viendo donde camina tu hijo Seguro estarás viendo donde camina tu hija Y por lo que vive, por lo que alaba, alaba de tu gusto, levanta tus manos, se ríe de la gloria, bonito, qué bonito, alaba de amor. Santo, yo te he estado unida para alabarte mi Dios, yo te he estado unida para alabarte mi Dios. Tú me has salvado para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios. Tú me has salvado para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios. Tú me has salvado para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios. ¡Qué bonito! Arriba, 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 que suena, para Cristo. ¡Eso! Así salta el canto de alabarte mi Dios, así salta el canto de alabarte mi Dios, así salta el canto de alabarte mi Dios. Arriba, 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 que suena, para alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios. Y yo te he estado un poco de alabarte mi Dios, tú me has salvado para alabarte mi Dios, ¡ tamam! Como danza, nirad Marpan, arriba, 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 arriba. Como el corrompido yo salto a ti Así salen tantos de alabas Así salen tantos de alabas Y tu presencia yo no sé Como el corrompido yo salto a ti ¡Anoele! Y a su nombre Con lo que vive Y con lo que alabas Los armones van a baritos arriba Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón me mira en tu piel Voy a enseñar mi ángel Mi corazón me mira en tu piel Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón me mira en tu piel Mi corazón me mira en tu piel Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón me mira en tu piel Mi corazón me mira en tu piel Mi corazón me mira en tu piel Solo rojo aquí en tu piel Tanza, tanza como David Así pensar el cielo no David Tanza, tanza como David Así pensar el cielo no David Así pensar en el cielo no David Lo salto a ti arriba Lo salto a ti arriba Casi salvados en la tierra ¡Eso! ¡Dónde tengo orillas! Le mando a tus manos Así avanzado en el cielo mora ¡De arriba de atrás! Y a su nombre ¡Quien vive! ¡Disto río! ¡Disto río! ¡Disto río! ¡Se danza, takzad! Así danza en el cielo mora ¡Dansel, takzad! ¡Adi, na, es como le canta! ¡Se danza, takzad! ¡Como mora! ¡Dansel, takzad! ¡Dansel, takzad! ¡Dansel, takzad! Levanta tus manos, levanta tus manos 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 Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantan? 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 Cristo mío, Cristo mío, Cristo mío Y tú estás siendo un alabo de amor Cuando nos vamos de esta tierra Hay en el cielo que no hará Cuando nos vamos de esta tierra Cuando nos vamos de esta tierra